Luego de proporcionar más equipos tecnológicos y servicios institucionales, la Universidad del Magdalena reinauguró la sede digital Bloque 10 del municipio de Algarrobo. Acabamos de inaugurar nuestra sede digital en el parque temático. Es la sala más amplia que tenemos en el Magdalena de las 20 que ya tenemos. Tenemos 12 equipos y ahí tenemos 220 estudiantes. Esperamos que sean muchos más. Como dijo la alcaldesa en el convenio del Sena, hoy los jóvenes del Sena pueden hacer tránsito a la universidad. Esta reapertura es muy importante para todos los jóvenes del municipio porque la mayoría no contamos con un buen equipo, no tenemos acceso al internet y pues la verdad que a veces se nos dificulta mucho ver las clases virtuales y es una excelente oportunidad. Que es un gran paso que tenemos aquí en el municipio con referencia a la educación. Estamos haciendo historias y gracias a la Universidad del Magdalena, gracias a nuestra alcaldesa Lisset que nos está colaborando y nos han ayudado en todo este proceso. Esta sede digital fue la primera entregada por la Alma Mater en octubre de 2020 y actualmente es la más activa con 216 estudiantes de pregrado presencial y a distancia que acceden a las clases híbridas y a los servicios del consultorio jurídico y centro de conciliación, el consultorio empresarial y contable y el programa de atención psicológica. Significa desarrollo, progreso y oportunidades para todos aquellos jóvenes que soñaron y que han soñado en ser profesionales, aquí está la oportunidad. Hoy el rector Pablo Vera vino a ratificar su apoyo, su voluntad y su compromiso con los jóvenes del departamento. Gracias al trabajo mancomunado entre Uni Magdalena y la Alcaldía de Algarrobo, este espacio ubicado en el segundo piso del Parque Temático Cultural y Deportivo Rafael Avillero también está abierto y disponible para toda la población. La comunidad de Magdalena, aún más fluyente e innovadora.